Mi mami. 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 Mi deseo, mami. Pero déjame ver la máscara que vas a decorar. Vamos a decorarla con el material que tengamos. Mira, aquí la van a decorar con algodón. ¡Ay! Miren, aquí ya van a esparcir el colgón para decorar tu máscara. ¡Muy bien! Vamos a cortar. Hasta acá. Vamos a usar algodón y esta máscara. ¡Hola, Matías, Tobias! ¿Ya tienen un...? ¿Van a decorar? ¿Matías, Tobias, Emilia, cada uno una? Sí, señora. ¿Tu animal, sí? Eh, sí, algo así. ¡Listo! Van a decorar. ¡Sí! ¡Y un perro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Tobias y Matías! ¡Vamos a decorarla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Qué le están aplicando a la de la gallina? ¡Muy bien! ¡Pluma! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Lo quiero hacer súper chévere! ¿Y a la de las tortugas que le están aplicando? Le vamos a aplicar escarcha ¡Ah! Va a ser muy bonito Va a ser lindo con escarcha ¡Muy bien! ¿Y a la de cerquita qué le van a aplicar? ¿Y a la gatita? ¿Qué le van a aplicar a la de cerquita? No escuchamos, está despreciado Escarcha, Prope ¡Pasar de arroz! ¡Ay, sí! ¿A dos? ¡A dos! ¡No! ¿Qué le vamos a echar al cerquita? ¿Qué? ¿Qué le vamos a echar? ¿Arroz? ¿A dos? ¿Qué le vamos a echar al cerquita? No, yo estoy... ¿Listán? ¡Ay, ya! ¡Listán! 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 Llanos y Jerónimo y Matías y Tobías y Emilia Tenemos que tener cuidado Porque si aparece el lobo Tenemos que salir corriendo ¡Pilas! Porque si aparece el lobo Tenemos que correr ¿Listán? Porque si no Se come a la oveja A la gallina ¡Oh, oh! Al caballo Bueno, no creo que se come a la oveja ¡Pero lo muerde! Al gato Al cerdo No, no, no Tenemos que estar pilas ¿Listán? ¡Conciente! Con los ojos abiertos Si aparece Tenemos que correr ¿Listán? Pendientes A ver Que no aparezca Muy bien Que estuiciosos Trabajando ¿El dedito? Hola ¿Cómo están? ¡Ay, mira un lobo! Me voy a comer Una gallinita Que está por ahí ¡Listán, corre! Ya se fue la gallinita Mírenlo Ya se fue la gallinita Me voy a comer A una ovejita Que vi por ahí ¡Listán, corre! Se fue la ovejita ¡Listán, corre! ¡Listán, corre! ¿Verdad que me puedo comer A un Caballito Que está por ahí? ¡Listán, corre! Caballito ¿No? ¿No me lo como? ¡No! ¡Ay! La gallinita se asustó Ahí va la hermana La gallinita Me voy a comer Me voy a comer A la una A las dos Y a las tres ¡A la tortuga! Dile ¡Ay, no! Dile, no, no, no ¡No me voy a comer ¿El cerdito? ¿El cerdito? ¿El cerdito? No, es el cerdito ¿El cerdito? El cerdito Dile que no ¡Que no! ¡Que no! Me falta comer Deditos Saltarina A ver ¡Ay, gatito! ¿Quién es el gatito? Emilia ¡Emilia! Me voy a comer A un gatito Que se llama Emilia ¿Sí? ¡No! ¿No? No, bueno No me lo como Porque está juiciosa Haciendo la máscara Está juiciosa Menos mal Me faltó el perrito ¡Ay, sí! Me falta el perrito Un perrito ¿Quién es el perrito? ¿Tobías o Matías? A ver Échale el colgón Échale el colgón ¿Tobías? ¡Tobías! Me voy a comer A Tobías Al perrito Tobías A la una A las dos Y a las tres ¿Sí? Muy bien El lobo No se pudo comer A nadie A nadie Ay, por ahí Está llegando una vaca ¡Oh, oh! Se la van a comer ¡Oh, oh! El lobo Se va a comer La vaca ¿Qué volví? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El lobo Se va a comer La vaca ¡No! ¿Dónde está La vaca? La vaca La vaca La vaca La vaca ¡Corre! 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 ¡Mu, mu, 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 mu! ¡Hola! ¡Hola! La vaca ¡Hola! A ti ¿Le da miedo? No, no le dio miedo A la vaca A la vaca No le da miedo Emilia Matías Tomar Jerónimo Bye La oveja ¿Cómo hace la vaca? ¡Bú! 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 A nuestro lobo bilingüe Miren cómo Miren cómo Máscara De la oveja A ver Joel Tienes que hacer Tu máscara De tu vaca Para que se la coloque La mamá El tío ¡Ah! La máscara De la oveja Dile profe Ya la voy a hacer Listo Vamos a hacer La oveja Profe La voy a hacer Decorar Con lo que quieran ¿Con qué La van a decorar? Miren Usted me quitó el gorro Ya 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 Listo Vamos a decorar La máscara ¿Con qué la van a decorar? La máscara Aquí la decoraron Con Matías Venga para acá Con Ay se me olvidó Algodón Otra la están decorando Con Esca Esca Con Con Arroz Con ¿Qué más? Con Pluma Mati Matías Venga para acá De música Venga para acá Que no más de la máscara Miren Viene la profe Salve la profe Estamos dando la máscara Díganle profe Si estoy haciendo la máscara ¿Qué le vas a hacer A la máscara Joel? Ahorita le hacemos Dos Venga Le hago los ojitos No se les olvide regalarme una foto De la máscara Haciendo la máscara Al grupo Al grupo Al grupo Al grupo Una fotito de todas las ovejas De todas las ovejas De todos los animales ¿Listo? ¿Ya? ¿Tiene su máscara? Eso Muy bien Ya veo por ahí La de la tortuga Casi terminada ¿Qué le hacemos acá? ¿Qué le hacemos acá? ¿Qué le hacemos acá? ¿Qué le hacemos acá? En un WhatsApp Espera, espera Matías Espera que falta A ver A ver Muy bien Hola Hola Hoy tengo sombrero Hoy tengo sombrero Así como los que a ti te gustan Joel, mira Mira, mira el sombrero De la teacher Mire, mire Porque hoy soy el canjero ¿Quieres quitar el gorro? El tío también No, me vas a quitar el gorro No, me vas a quitar el gorro Me vas a despelucar Me despelucas Me despelucaste Ya no te quiero Gritó muy bien Señora vaca Hoy Hoy Gracias por todo lo que me da Para con mi hermano Lo equipo es para con mi hermano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojalá vaca Que se la tiene que colocar Guau Ya está Ya está Ya está El de la vaca Listo Le falta de coraje Eso El dulce de leche Ya terminaron Los trichitos Yo veo por ahí Mucha escarcha Listo Guau Que gallina Tan bonita Muy bien Ahora se la va a colocar La mamá Bueno Pero tenemos que dejar Un poquito Que se seque Miren Guau La gallina Ya estuvo Ahora sí está La mamá Gallina Luciana Mira tu gallina Guau Muy bien Listo ¿Quién más Ya terminó? ¿Quién más Ya terminó? ¿Quién más Ya terminó? Y un yogur para mi hermano Señora vaca Usted sabe Trabajar Listo La de la tortuga Ya está ¿O no? Ay Ahí están Mis trichitos Hermosos Haciendo su Su Máscara No olviden Enviarme una fotito ¿Listo? ¿Cómo va la máscara De la tortuga Y el cerdito? Cambiamos el material Y nos tocó Con zanahoria Pero queda muy pesada Entonces no nos la podemos Colocar Bueno Ok Me regalan Una foto Me la muestran Guau Ya está el perro Muy bien Tobias Está el perro Se quedó muy lindo Bravo Y el Gato Guau Miau Miau Y el caballo Y el caballo Pero el caballo Guau Qué lindo caballo Matías Qué lindo caballo Ya terminaron ellos Ya terminó La gallina Ya terminó La oveja Ya terminó El caballo El gato Y el perro Guau Miren La tortuga Muy bien Solo nos falta La vaca Y el cerdito Bien Dete la mano Ay Ay Tenía Todas Se te lleve Sí Papi Papi Que le vaya bien Mamá Mamá Muy bien Mamá Con los chicharrones Está muy rico el pan con los chicharrones Van a decorar con los chicharrones No Con los chicharrones se los come Jerónimo No con los chicharrones no se puede Los chicharrones son para comer Listo ya tenemos por aquí la oveja Listo Muy bien ¿Cómo va el de la vaca? Miren Ya está el de la oveja Guau El de la vaca también ya está Muy bien Listo Miren la oveja Ve Nos falta solo la nariz y terminamos Qué linda vaca La vaca Lola La vaca Lola Muy bien La gallina Turuleca Ha puesto huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Listo No mamá No mamá Listo Les voy a mostrar ahora sí la de la oveja terminada No olviden enviarme fotito al whatsapp De la máscara Miren acá la mía La de la oveja Miren aquí ya está la oveja Estamos en desventaja con la profe Nosotros para las manualidades somos negados Aquí ya tenemos la oveja, la gallina Miren la del cerdito Guau Este cerdito está provocativo Muy bien Listo Creo que todos terminamos No olviden la foto por favor Lampea el grupo del párvulo Sofe Listo Ahora sí Ahora sí Ya la mamá se va a poner la máscara Y vamos a ver lo que se la pueden colocar Qué bonito ese cerdo Listo 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 Llegó la hora De el baile ¿Quién quiere bailar? Muy bien No hemos visto la máscara de la vaca Que el tío se la coloque A ver el tío se coloca la máscara de la vaca Muy bien Muy bien Muy bien Listo Ahora sí Llegó la hora del baile Yo quiero verlos a todos al frente de la pantalla Eso Muy bien Ahí está la vaca Ahí está el gato Ahí está la oveja Ahí está la gallina Me falta la tortuga del cerdo El caballo Está en el baile Ya viene Bueno La tortuga se fue al baile Va la oveja al baile Listo Vamos a empezar Y el cerdito ¡Ay! Allá lo vi Ahí llegó el perro y el caballo Vamos a empezar Llegó la hora del carnaval de los animales Demostraremos nuestro talento representando la coreografía Vamos a bailar la canción de los animalitos Que la bailamos todo el año ¿Listo? Son dos partes Todos ahí se bailan Escuchamos y vemos el video Dedos arriba A ver A ver Todos colocamos el audio y vamos a bailar Vamos a bailar ¡Luciana! ¡Acabó! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Tengo ahí un secretario ¿Dónde bien? ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Paso la máscara! ¡Todo este mundo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Llegó la hora, ¿eh? La receta animal, ¿quién tiene hambre? ¡Yo! ¿Quién tiene hambre? Vamos a tomar once. ¿Quién tiene hambre? La tortuga y la tortuga tiene hambre. ¿Quién más tiene hambre? ¿Será que el cerdito tiene hambre? ¡La tortuga! ¡La tortuga! ¡La vaca también! ¡La gallina! ¡Miren, para eso vamos a necesitar banano! ¡Un banano! ¡Yo tengo tres! ¡Una salchicha! ¡Y arándanos! Bueno, como yo sé que no todos comen fruta, entonces para que coman salchicha, ¿listo? ¡Mucho, mucho! Vamos a hacer este gusano. Les voy a mostrar qué gusano vamos a hacer. La idea es que nos sentemos todos, cortemos los pedacitos, y hagamos nuestro, nuestra receta. Ya les muestro, ya les muestro, aquí está. Miren, la... ¡Ah! Nos faltó la zanahoria para hacer el sol solecito. ¡Listo! ¡Esa es la receta que vamos a hacer! ¡Ya tenemos todo listo! ¡Luciana, mire, vamos a hacer ese gusanito que tengo en la manito! ¡Un gusanito! ¿Con qué lo alimentamos? ¡Con pan y quesito! ¿Con qué le damos agua? ¡Con un pipidito! ¡¿Por qué no lo hicimos? ¡No! ¡Pobrecito! ¡Listo! ¡Ya, Luciana, ya tienes el banano! ¡Un 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 banano! Entonces el bananito va... ...partidito así por la mitad... ...y luego sacamos pedacitos para ponerle como el caminito a nuestro gusano. ¡Vamos a hacer un gusano, Luciana! En vez de esas patas, vamos a usar banano. A quien le gusta la fruta se come el banano y a quien no, se come la zanahoria. ¿Listo? ¿Listo? No olviden regalarme la foto de la receta. A ver, Jerónimo, vamos a hacer el gusanito. A ver... Por aquí ya estamos haciendo el gusano de la oveja. Ya, estamos haciendo el gusano de la oveja. No olviden enviarme fotito. ¿Quién más ya está haciendo el gusano? Quiero ver... ¿El cervito ya está haciendo el gusano? ¿El gusano? ¿Quién está haciendo el gusano? ¡Ay, Luciana Laigoso está haciendo el gusano! ¡Muy bien! ¿Y Jerónimo también? ¡Muy bien! ¿Ya, Luciana Cabeza también? ¿También? ¿También? Un gusano que tengo en la manito, un gusanito. ¿Con qué lo alimentamos? Con pan y quesito. ¿Por qué no lo expichamos? ¡No! ¡Pobrecito! ¡Ahí llegó el gato! ¡No! ¡El gato ya tiene la receta! ¡No olviden enviarme la foto! Aquí el gusano... ¡Pobrecito! 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 ¡Listo! ¡Cómo va el caballo, el perro y el gato con la receta! ¡Ya está! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ya se lo van a coger! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Bravo! ¡No! ¡No olviden enviarme la foto! ¡Qué tal! ¡Los Aranda! ¡Cortamos uno por la mitad para los ojos! ¡Ellos no comen salchicha fruta! ¡Cómetela! ¿No comen fruta? ¡Fruta sí! ¡Solchicha como que no! Menos mal que acá tenemos un animalito que le va a ir muy bien Kira Ya mi amor, cómetela no te la estás comiendo, Kira Ya no fue bien Ya, arriba Hola Toby mi amor No, para mí Ya, lo acabo Ahora, ¿cómo estás? Mira, ya está lejos de Emilia Muy bien Mira, Kira Estoy viendo un poco así No, señora Kira O sientas Kira No, Kira Ya se nos va a acabar el tiempo Entonces nos volvemos a conectar, ¿vale? Ya con la... ¡Wow! Ya veo una... Un gusanito de solo banano ¡Qué rico ese gusanito! ¡Mmm! 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 Ahora, comenta Muy bien El gusanito de los hechizos ya se acabó Pruébalo 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 Vamos a cortar los arándanos para los ojitos Ok, un minuto por cuando se va a conectar ¡Ay! Ya veo el de Luciana Raigoso ¡Qué lindo! ¡Ay! Ya tiene el solito ¡Mmm! Muy rico Gracias.